Si Cristo te llama, si Cristo pone tu palabra, acéptalo. ¡Felicidades a los novios! ¡Muchas felicidades! ¡Suéltame mi hermano! ¡Felicidades a los novios! 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 Y el capitán de mi mano, sube el camaraje listo. ¡Vaya, nunca! ¡Vaya, novia, por favor! ¡Vaya, novia, novia! ¡Vaya, novia, por favor! 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 ¡Vaya, novia, por favor!